¡Suscríbete al canal! 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 El objetivo recibe life steal Ah, ¿puedo darle life steal a mi compañero? Ah, vale, le doy buffos A cambio de mi vida Y ya no puedo hacer más acciones, ¿no? Ya hice la acción Me sentí en cuanto a esta mina, más no sé cuánto Vale, ¿puedo moverme aquí y atacar? Sí, ¿no? Zona de control, tu personaje entra en una zona La zona de ataque del enemigo, ¿no? Vale, una vez entras en esta zona Tu personaje no puede moverse más lejos O sea, se queda aquí para siempre Ok, ¿puedo atacarle? ¡Coño! ¡Lo que metes! Tú no puedes moverte porque hay enemigos bloqueando O sea, hay compañeros bloqueando ¡Ey, ey, 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 ey! Tío feo, ¿qué haces ahí? ¿Cómo llegamos a él? No podemos llegar a él de ninguna manera Este no puede moverse Vale, ahora viene Eldrick ¿Qué hace Eldrick? Ah, Eldrick va a subir A por él Tío, pero mi personaje no puede curarle ¿Tú no es que sanabas a los compañeros? A ver, tonto feo ¿Tú no sanabas a los personajes? A estos compañeros Cambio la posición con un compañero, ¿no? A ver Ah, vale ¿Puedo atacar a mis compañeros? No Le puedo dar la F-stil a él O le puedo dar la Égida Ok ¿Y esto qué es? Lead Bueno, pues Terminamos turno Con este no he hecho nada todavía Este puede Empujo a enemigo Dos de eso, vale Ok, es un poco complicado, ¿eh? Es que está bloqueando la zona, tío Vale, yo lo que voy a hacer es No sé si subir a por él O llegar a salvo aquí Creo que lo suyo va a ser quedarme yo aquí, ¿no? Y que se encargue Eldrick Yo voy a dar Eldrick muy sobrado ¿Cuánto le dura el buffo este? Se lo voy a dar otra vez, creo, ¿eh? Le voy a dar la Égida Y le voy a dar el Lifesteal Vale Me ha hecho un montón de daño Tiene dos buffos de Lifesteal ¿Qué pasa? Ah, vale Deprisa Yo les contengo Nos veremos de nuevo algún día, amigo mío Hostia, va a dar su vida por nosotros Complicado, ¿eh? Era el tutorial Vale, tu aventura comienza No me cuentes tu vida, tío Vale, estamos aquí, ¿no? Tú estás aquí Podemos ir Monster Slayer Troubled Mercenary Dificultad fácil Dificultad normal Voy a ir a la fácil, ¿eh? Porque quiero aprender todavía Un muy bien conocido Asesino de monstruos Brer, el cazador Ha descendido a las mazmorras Para, pues eso Para matar monstruos, supongo Ha desaparecido Por más de una semana Y puede estar Herido o muerto La mazmorra está localizada Al norte de ti Vamos para allá, ¿no? Me gusta mucho el mapa Monster Slayer Investigando el lugar Descubriste un pasadizo secreto O subterráneo Hacia alguna Una caverna Muy grande, ¿no? Buscamos a este hombre, sí, ¿no? Sneak Ok Deployment Puedes desplegar A estas seis personajes En el campo de batalla Eh, no me cuentes tu vida Puedo Puedo moverles De alguna forma A ver, ¿qué ¿Qué estoy haciendo? No puedo moverles De ninguna manera Es mentira No sé No sé que estoy O sea, no No me dejas hacer nada Vale, let's click On rate deploy character To deploy simple right click On white Ah, vale, vale Hay que leer, coño Gerier Gerier, gilipollas Hay que leer ¿Este quién eres? Ah, este es el cazador De monstruos, ¿eh? Este es el colega Aquí tenemos una rata Fumfea Aquí tenemos un bicho Más feo todavía Vale, pues voy a poner A Urtug aquí Y a ti Te voy a poner aquí Son a melee, ¿no? Usan espadas Y tú Te voy a poner aquí Vamos a empezar así Un poco separados Este es el cazador ¡Ey! Aquí necesito ayuda Para salir de aquí Mi pierna está herida Y no puedo caminar Por favor, venga a rescatarme No grites, hijo Tampoco ha pasado nada Vale Ponte aquí arriba ¿Qué rango de acción tiene? Uh, se me puede poner a melee Este pavo, ¿eh? Voy a poner life style a este Ah, está muy lejos Pues se lo voy a poner a este Vale, termina la acción ¿Tú qué rango tienes? Vale Voy a poner aquí Para que sea él el que avance ¿Sabéis? Y este me llega a melee Y lo pongo aquí arriba Menos 25 de velocidad ¿Por qué me ha quitado velocidad? ¡Hostia! Que me puede atacar Claro Se me ha puesto cerca Claro, tiene sentido ¿Y cómo? ¿Cómo hago para curarme? Yo tengo life style Si no me equivoco Ah, no Yo no tengo puesto life style O sea Se lo puse a otro Menos a mí Entonces vamos aquí Vamos a ayudar a nuestro colega Que poco le ha quedado De vida ¿Por qué me ha contraatacado? ¿Y por qué le he contraatacado yo? Cada habilidad tiene un coste de estamina Ok La estamina se regenera a cada turno Depende de cuánto hayas gastado Evidentemente Ok Eligiendo esperar Regeneras un 100% de tu estamina Vale, si atacas muchas veces Ah, puede depender de mi estamina Claro Puedo dar X ataques Dependiendo de mi estamina ¿Dónde veo mi estamina? 62 de 62 Y esto cuesta 40 O sea que solo puedo darle un solo ataque ¿No? Campeón, por la espalda Eso te ha dolido Si no me va a atacar Ok Ah, mira Lo de la curación Aquí está Efectos Uno Regenera 69 de vida Durante un turno O sea Y él tiene eso de forma pasiva ¿No? Supongo que sí Pues tiene el efecto aquí encima ¿Veis que tiene un Un simbolito de curación? Vale, pues No voy a ir a por él Voy a dejar que se encargue este Así que le voy a dar Más life steal No, no, no Le doy más life steal No Lo que voy a hacer es moverme Esperar Y con este le reviento La puta cabeza Ganan experiencia Aún no sé muy bien Para qué es la experiencia Ey El versé que ha ganado un talento Asesino de masas ¿No? Cuando mates un enemigo Ganas 35 de velocidad Necesitas 10 más Para progresar Ah, y puedes irla mejorando Bajo ciertas condiciones Muy específicas Los personajes pueden ejecutar acciones Y pueden activar Ciertos pues talentos ¿No? Logros de talentos Vale Toma nota Lo que necesitas Bla, bla, bla Shit O sea, mierda Me han visto Buen intento Aquilo, hombre Ya iremos a por ti Todo está la otra rata Ah, se había movido Es verdad Tengo que llegar a él ¿Con qué? ¿Con el médico? Inmovilizado 996 turnos Tendré que llegar a él Con el médico Supongo ¿Este quién es? Gery 150 de vida Tiene muy poquita vida ¿Por qué se ha curado tanto? Ah, por la estamina Por la estamina, ¿no? ¿Qué rango de acción tienes? Vale, se me va a poner a melee Voy a poner a este también aquí Y tú le vas a dar life steal Pues al Al moreno ¿Le puedo dar life steal a otro? Sí Vale, ahora tú quédate ahí Cura el colega Uy, esto Hay que llegar aquí Ok Quédate ahí Ahora le manejo a él, ¿eh? ¿Dónde te pones tú? Nada, ponte aquí Que no quiero que me ataque Disparar ballesta ¿Qué rango tiene? Se considera un ataque normal Ah, vale Puedo poner trampa de oso Ah, rango mínimo uno Ok No, rango cuatro Vale No está a rango Hay que esperar a que se mueva el bicho Ok Ahora sí le puedo atacar, ¿no? Puedo ponerme aquí al lado Tengo life steal, he hecho Puma Espabilado ¿Qué era esto, gente? Ah, vale Aquí le puedo meter un ballestazo, ¿verdad? 100% de probabilidad Hit chance, 100% Daño, 32 Cuesta, 50 estamina Penalti, 75 Ah, 43 O sea Fuerte contra bestias ¿Me matas? Joder, le he abierto el pechito, chaval Victory O sea, me imagino que puedes alcanzar la victoria O saliendo O matándolos a todos Vale, has ayudado al herido A llegar a la superficie Y se ha unido a ti Perfecto ¿Qué hago? ¿Lo cojo todo o qué? Oh, vale Ya no puedo ir aquí Vale, esto es sencillo también Mira colapsada ¿Escuchas el sonido de un tesoro? De cazadores de tesoro No sé cuánto Las minas Bla, bla, bla Sí, venga Vamos para adentro ¡Uy! ¿Esto quién es? Este es el cazador de tesoros Vale ¿Qué tenemos? Tenemos otro Gary Que es una caca Este es el Cvetocho Este aquí No, no Aquí Tú aquí Tú aquí delante Tío, me equivoco Al poner las unidades Así Así Empezar batalla Hay trampas por todas partes Supuestamente esas las activaba El enemigo, ¿no? Nosotros no ¿Y tú eres? Warmonk Que no me cuentes tu vida, compañero Vale ¿Cuál es tu radioacción? Vale Pues ponte aquí delante Y espera Y tú Life Steel Life Steel A nadie más ¿Cuál es la radioacción de esta gente? No llegan a mí, ¿no? No llegan a mí Pues a esperar Vamos a esperar aquí ¡Toma! ¿Pero por qué te pones a melee, mongolín? ¿Por qué te pones a melee? Fuerte contra bestias 8 de 20 ¡Toma! ¡Si lo he reventado! Se va a morir solo ese tío Ese tío se va a morir solo ¿Qué hacía la égida? Niega el siguiente daño de cualquier fuente Voy a poner la égida a este ¡Coño! Lo que me consume Me consume como que muchísima vida, ¿no? ¿Debo pegar? ¿Llego? No No está adyacente Ese se va a morir porque tiene sangrado, ¿no? Tiene sangrado, sí Ese se va a morir ahora Es que no tengo ni que atacarle Eh... Tú nada Tú adiós Y tú vas a por la rata O vamos a por este Vamos a por este A la rata que se encargue el otro ¡Toma! Eh, eh, eh Tranquilo, ¿eh? ¡Uh! Está rotísimo El berserker está rotísimo Tú nada Ataca A casa Podemos utilizar Lo de este tío Lo de empujar Y tirarlos a los pinchos ¿Sabes? Podemos utilizar eso Mete bien, ¿eh? ¡Poma! Eh... ¿Dónde va ese? ¿Por qué se va para allá? ¿Qué pretende hacer este hombre? Escapando Le toca al bicho ahora Ah, vale, ahora viene ¡Epa! ¡Uh! Me atrae Curioso Puedo fallar Tiene un 50% de precisión Buena precisión Sí, señor Eh... Logro desbloqueado Asesino Eh... Más... Vale, vale Vale, victoria Bastante sencillito, ¿eh? Gracias, amigos Y gracias a los dioses Por haber escapado De este horror Tenéis algunas Pues eso Supplies Suministros Y objetos No sé cuántos Hemos conseguido a Pamialt El monje guerrero O el monje... Sí, lo que sea Y trillium 39 trillium Y me han dado esto también Me han dado cosas Pociones No sé cuánto Una ballesta Puedo equipar A ver Esta es fácil También Esta es fácil Como... El menú tiene que cambiarlo, ¿eh? Como miro Manage party Ah, mira aquí Vale, puedo darle a este una ballesta Iron crossbow 75 Y esto es 83 Vale, puedo equiparlo así, ¿no? Habilidad Vale, en mi próximo... En el próximo daño letal Que me hagan Sobrevivo con 2 de vida El H y la espada Fue... Esto es lo que cogí, ¿verdad? Al empezar el... La partida Pues le voy a dar el daño letal Al berserker Ah, no Solo un mutante Normal Puedo utilizar esto ¿Cómo? Nadie más puede hacerlo, ¿no? Drop mood Drop gear Crear medicina Puedes crear medicina Por 15 de sangre Y 15 de carne Tengo carne Pero no tengo sangre Vale, hay mucha información Que asimilar, ¿eh? Prisioneros Vamos a hacer esa misión Que sean los otros campamentos Vale, atacar Ok Desplegar... Personajes en el terreno Vale, Urtuk Aquí El berserker Aquí El melee Aquí Tú eres un monje guerrero, ¿no? O sea, tú también repartías No tienen rankets, ¿no? Bueno, los lanceros No sé si tirarán cosas Y el ballestero No Así Vale, empieza la batalla Un grupo de esclavos Esclavistas, perdón Slavers son esclavistas Y algunos soldados Exterminemos a estos cretinos Vale, ¿tú llegas a disparar? Vamos, que sí llegas Toma Vale, Urtuk Vete arriba Terminamos turno Así voy por aquí Mover esta posición Hará que ejecute una habilidad Vale, ahí no puedo avanzar Entonces No puedo sortear Este camino de ninguna manera Yendo solo por arriba Tú sí El berserker está putope Y al ballestero Lo voy a dejar ahí Lo que decía Seguramente tire algo, ¿sabes? Tenía toda la puta pinta De tirar cosas No puedo ir por ahí Se ha quedado atrapado Ah, pero puedo cambiar posición con él Tío Estoy usando golpes Estoy usando como toques Vale, revéntale First strike Porque está arriba, ¿no? ¿Puede ser eso? Qué roto está el berserker Vale, me ataca ¿Puede ser que me ataque primero Porque está en una posición más alta? ¿Tú qué tienes? Ataque La ejida Mover Vale, podría empujarlo Solo por probar ¿Esto qué era? 50 estaminas Vale No, voy a reventarme Ok ¿A quién atacará este tío? Al berserker Voy a ponerle a ejida Y este también La ejida me quita Un montón de vida, tío ¿Qué hacen? ¿Por qué no atacan? Son bobos Es bobo este tío ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Espera ¿Llegas? No llegas Ah, no Que es el monje No, por ahí no Vale Mévete así ¿Le llegas? No llegas Ah, pues Aquí Quiero probar una cosa Con este señor No, no Con este no Quería probarlo con este, ¿vale? Que es empujarle ¿Puedo empujarle a él? No puedo ¿Por qué? ¿Será porque estoy muy alto? No puedo Ah, vale Porque está muy abajo Está muy, muy abajo Mierda Pues quería empujarle hacia los pinchos Desde aquí arriba, ¿sabes? A ver qué hace ¿Pero qué está haciendo? Está dando la vuelta ¿Qué está haciendo? Es medio lelo Toma Tiene un montón de armaduras ¿Eh? Flip ¿Cómo? A ver qué hace esto Curioso Y eso puedo tirarlo Incluso a una trampa Con el flip ese Estoy jugando con la comida ¿Eh? ¿Si dejo a este tío aquí ¿Curará a mis aliados? No lo sabremos nunca Porque al parecer que está rotísimo Y es una bestia parda Mmm, ballesta de plata Y un montón de cosas Que no sé lo que son Set free Ah, ¿quién se unirá a mi A mi A mi equipo? Este es muy feo Este es un lancero Spearman Este es un Javelinero Javelina ¿Esto qué es? Level up, level up Footman No sé qué es Voy a coger al gordo Hemos liberado al gordo, ¿eh? Extract Ah, no le he dado lo de extract Creo, ¿eh? 88 esencias de vida 44 88 A ver Success No sé Vale Hay muchas cosas que asimilar Muchas cosas que avanzar todavía Esto no sé lo que es ¿Esto qué es? Nada de interés aquí A ver No hay nada de interés aquí ¿Y esto qué es? Una villa Puede ser capturada 14 trillium por día Ah Hay que atacar A los 5 tíos que hay aquí, ¿no? Pues not yet Quick save Vale, podemos atacarla, ¿no? A ver A ver Volvemos Inspect Ah, mira A ver, vamos a verlo Vale, puedo atacarla Y capturar Loco, pero si están Están llorando Ah, mira, aquí están los malos Con una catapulta y todo What? Este es súper grande el terreno Podría ponerme por arriba y tal Bueno, pero bueno Lo voy a dejar aquí, gente O sea, hay mucho que asimilar Y creo que es conveniente Dejar que el juego Avance un poquito todavía Lo veo un pelín verde Sobre todo en cuestión de menús En cuestión de De explicación De... Bueno, hay que asimilar Hay que asimilar muchas cosas, creo Pero creo que promete bastante Me gusta un poco Me gusta bastante la combinación de De RPG por turnos Con estilo Darkest Dungeon, ¿vale? Es bastante sangriento Es un poco bizarro Grotesco en algunas cosas Y el factor estratégico Está muy bien logrado La verdad Para ser la sola persona Que se ha hecho cargo De este videojuego Olé, ¿sabes? Olé Uy, ¿qué es este gordete De aquí atrás? Ah, sí, son mis colegas Es mi colega también En fin, espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau